Operaciones de fracciones con paréntesis Vamos a hacer una operación de fracciones con paréntesis. 7 sextos menos 3 cuartos, 7 en la paréntesis, dividido entre 5 octavos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El paréntesis. Y es una resta. El mínimo común, tipo de 6 y 4, 12 entre 6, a 2 por 7, 14. ¿Qué se conviene? Menos. 2 entre 4, a 3 por 3, 9. Dividido entre 5 octavos. Igual. 14 menos 9, 5. 5, partido de 2. Y ahora en la división aplicando la regla, ¿qué regla? M, T, I. Significa mantener, cambiar y invertir. Así que mantenemos el pico bloqueados. ¿Qué cambiamos? ¿Dividido y por qué? Multiplicado. Por multiplicado. ¿Y qué invertimos? 5. 5 octavos y escribimos. 8 quintos. 8 quintos. ¿Aquí se simplifica algo? El 5. Sí. ¿Y el 5 con quién? Con el 5. ¿Qué queda aquí? 1. ¿Y aquí? 1. Y ahora el 12 con el 8. ¿Quién es el máximo condivisor de 12 y 8? 4. 4. Dividimos 8 entre 4. 2. A 2. Y el 12 entre 4. A 3. A 3. Y multiplicamos 1 por 2. 2. 2. Partido de 3 por 1. 3. 3. Así que, ¿resultado cuánto es? 2. 2. Muy bien. Gracias.